Estamos recibiendo al sol, qué alegría poder reencontrarme en este contacto con el señor Bavi Chico. ¿Para qué tal, Bavi? ¿Cómo estás? Qué distintas que son las tardes cuando no estamos juntos. ¡Ay, qué va! ¡Qué digna definición! Una caricia para el alma. ¿Cómo estamos, querido? ¿Bien? Bien, mi querido Nelson. Bueno, la gente igual, por supuesto que no podés hasta ahora porque ya cierra la rural, pero la gente te pide en la rural, ¿eh? Sí, pero no me pide para la radio, me pide para los corrales. ¿Vos sabés que yo fui muy conocido en el campo como El Potro? ¿En serio? Sí, el padrillo. Ah, contame, no sabía eso. Sí, sí. Inclusive, hoy en Palermo, si me pongo un cencerro en el cuello, te puedo asegurar que corro tres cuadras y tengo 200 mujeres atrás. ¡Qué divertido! El Lobuno. Es muy bueno, es muy bueno. Estoy muy contento, te doy una buena noticia. ¿Te hablas del DIPI? Sí. Va a cultura con mi ley. No sé. Sí, en serio. Me lo pasaron recién. Qué bien que la gente tenga lugar. Totalmente. Sí, me lo pasaron recién. No, yo estaba ansioso por llegar al pase porque digo, Babi se me va al Colón. Hoy se me va al Colón. Aguanta un minuto y se va al Colón. Sí, sí, ahora tengo el smoking abajo del puló. Me imagino, ¿no es cierto? Me imagino. Qué lindo, qué lindo. ¿Te imaginas? Qué lindo el Colón. Hermoso, hermoso. Y la verdad que qué lindo teatro. Yo cada vez que paso lo miro y lo admiro y no puedo creer que tengamos eso acá, que en el mundo debe haber uno o dos. Cierren, chicos, porque estamos haciendo radio. Totalmente, totalmente. ¿Vos sabés que uno de los grandes tenores del momento es Jonas Kaufman? Sí. Y entonces le hicieron una nota así, ocurrió el año pasado. Entonces le hicieron, bueno, entonces le estaban haciendo una nota para la NBC. Bueno, usted es maestro que cantó en el Met, en la Escala, en la Ópera. Y entonces le dijo, te estás olvidando del mejor. ¿Cuál le dijo el periodista? Del Colón. El mejor teatro en el cual canté de todos esos es el Colón. Mirá, mirá. Bueno, eso lo dicen todos. Sí, sí, sí. Vos sabés que, es más, la acústica que tiene el Colón. Sí, sí. Y lo que es, la ciudad que es el Colón adentro, la parte de escenografía, la cantidad de gente que trabaja. ¿Vos sabés que yo, siete días antes que mueran José Neglia y Norma Fontela, en el accidente del avión, yo los vi bailar. No me digas. Sí, señor. Ay, qué padre. Y vi el Lago de los Cisnes para una función benéfica, para un programa de televisión que se hacía desde Banco Provincia, y tenían que llevar dos grandes bailarines a bailar una parte del Lago de los Cisnes, y los vi bailar ahí al lado mío. Ay, mirá. Qué maravilla. ¿Te acordás lo que fue la manifestación popular de gente? Y obvio. Visitándolos en el velatorio, ¿te acordás? Y también vi, cuando se rompió la estatua de ellos, que está frente al Colón, que el bestia lo rompió, ¿no? Pasó la bestia humana y lo rompieron. Pero bailaban espectacular. Era la época de Nureyev. Exactamente. Así que, que los distinguía, además él los había distinguido claramente. Sí, sí, yo me acuerdo, además, mirá que, yo no los vi bailar, así que mirá qué privilegio tuviste vos. Sí, 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 realmente. Y yo tengo un par de amigos míos que son músicos del Colón, los hermanos Cosentino. Ah, sí, claro. Claro, que eran los hijos de Marito Cosentino. Por supuesto, por supuesto. Que además de ser arreglador de Leonardo Fabio, otro cantante, era un gran director del Colón. Sí, señor, sí, señor. Y una vez me acuerdo que en una época nuestra brava, de la Bohemia, nos encontramos los dos en una pizzería que se llamaba, se llamaba La Pampa en San Isidro, Marito y yo, comiendo una porción de parado. Y yo volvía de actores que no me habían pagado, ¿no? Y le digo, no me pagaron en actores. Y Marito me dice, en el Colón no nos están pagando. Mirá, mirá. Y me dice, ¿vos sos feliz con lo que hacés? Le digo, sí, muy feliz. Y vos, yo también. Bueno, sigámonos comiendo una porción de pizza, entonces. Qué linda, qué linda. Pero grandes músicos los Cosentinos. Sí, por supuesto. De escuela. Excelente. De escuela. De escuela. Como todos los del Colón, que siempre fueron mal pagos, mal cuidados, desprotegidos, ¿no? Que realmente es bueno tirarles una derecha ahora. Absolutamente, Babi. Hay gente de primerísima, que por eso también, a veces no está en la primera plana, hay gente que se va afuera y ocupa lugares importantísimos en grandes orquestas, ¿no? De todo el mundo. Es así. Es el comienzo, la orquesta, la sinfónica, es el comienzo de la democracia. Así es, así es. Qué lindo que digas eso. Viste que siempre todo el mundo dice, ¿para qué sirve el director? No, uf. Entonces yo les digo, imagínense cada instrumento tocando por su lado. Totalmente. Bueno, cuando no hay un director en un gobierno, cada instrumento suena por su lado y se arma eso de barajo usted, el audio. Absolutamente, absolutamente. Gran imagen la que acabas de hacer. Vos sabés que es una imagen, la orquesta sinfónica de estudio sociológico, porque efectivamente resulta en el lugar donde hay gente que piensa A, B, C, D, E, F, pero en el momento de tener que hacer lo suyo, todos tiran para el mismo lado. Además lo que no sabe la gente es que el director agarra cada partitura y hace los arreglos para cada instrumento. Así es, así es. Que es un trabajo. Tiene que conocer todo. Un trabajo. Yo la música la admiro, porque digo, ¿cómo este tipo puede estar tocando esa flauta atravesa leyendo? Totalmente, ¿viste? Viste, dice, vos lo sabés mejor que nadie, sos músico. Saber cuándo contar, cuándo arrancar. Uf, uf, uf. Qué maravilla. Es una maravilla de la vida. Qué lindo, qué lindo escuchártelo decir, ¿no es cierto? Sí, sí. Marca tu valoración de eso. Ah, pero para mí es sublime. Incluso escuchar en la radio y donde puedo, la música clásica es una cosa que me emociona. Te llega directo como un láser al alma. Ah, qué lindo, qué lindo. Es así. Realmente, es así, pero esa imagen que vos das es de una aplicación a la política y a la sociedad, es decir, son todas personas que, y es muy interesante porque vos a veces lo ves en las películas, donde están hasta que se pelean, discuten y demás, en el momento de tener que tocar, se terminó y todos van para el mismo lado. Es una cosa fenomenal. Además, cuando suena contra el atril la batuta, no huele a una mosca, ¿eh? Nada, nada, absolutamente. No sé. Absolutamente. Creo que el número que estamos haciendo nosotros, que bailamos por los barrios, tenemos que poner la música clásica. Sí, claro. Totalmente. Ya lo vamos a hacer. Vamos a hacer el pas de Dios de Bobby Nelson. Pero me encantaría, me encantaría. Creo que nos saldría espectacular. Totalmente. Más que yo tengo una figura, viste, muy esbelta, muy, muy... Absolutamente, absolutamente. Así, Apolinea, digamos. Apolinea. Por la forma. Es más, en la muerte del cisne, vos podés hacer el carnicero y yo colgado las patas en un gancho. Es muy buena imagen, es muy buena imagen. Te quiero, te quiero mucho. Igualmente yo. Bobby, la alegría se te pase con vos. Así que, un fuerte abrazo y un buen programa. Sigan en Riodada con Bobby. No se lo pierdan. Un beso, Nelson, querido. Hasta mañana. Chao, chao.